El ritmo te trata muy bien Con amigos de menos de la patria Porque pobre ya no sin tu ser Ahora tiene dinero del sol Por los ángeles que van a ganar ¿Dónde dice que en el área Por la joya que brilla en su pez Ahora todos son las diferentes Se acabaron todos los desprende No más por el pecado de la luz Que pobre ya no es el mismo eterno Que sigue el gobierno caballo Que no es el que hay en la calle A los ángeles que van a ganar Y regresa en la oportunidad El ritmo de menos de rea Que la cumple como de rea Que no es el mismo eterno El ritmo de menos de uno En un correo y se pasa tranquilo, por Sicuana y por Guadalajara Son los ángeles y tan fácil, y también con la fecha semana La mafia se gana y en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo En un correo y se ha caído en el calor, porque ha sido el mismo en el centro En un perrito y en el corazón, siempre se ha derritado el viejo Por lo bien y en el amor, el calor Claro que sí, por acá también los siguieron una canción bonita Y que he estudiado los amargos Toda la gente que anda por ahí mintiendo